Juan Facundo, es solo una jornada aquí en la Facultad de Derecho sobre la Constitución del 49 con presentación del libro incluida. Así es, bueno, estamos presentando el libro 1949 de la Constitución de los Argentinos, un libro que coordino, en la cual participan diferentes pensadores, intelectuales, académicos, no solamente de Rosario y Santa Fe, sino de todo el país. Tenemos gente de Buenos Aires, de Capital Federal, de Provincia de Buenos Aires, de Corrientes, de la ciudad de Santa Fe, y cabe rescatar que son compañeros que no solamente son abogados, sino que tenemos historiadores, tenemos doctores en ciencia política, bueno, es una amplia gama. Es una manera de mostrar también que esto se puede debatir y discutir dentro de otros ámbitos académicos, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto, la idea de discutir lo constitucional, en este caso la Constitución del 49, me parece que se nutre de distintas temáticas, de distintos enfoques, me parece que lo que se le quiso dar a esta publicación es su carácter interdisciplinario, no solamente quedarse con la lectura meramente jurídica, ¿no? Que parece que se imparten las facultades y cabe la pena poner en detalle una cuestión que en las facultades de Derecho, lamentablemente, en los programas, sea tanto de Historia Constitucional, del Derecho Constitucional, el tema de la reforma de la Constitución de 1949 está totalmente ausente. Entonces, bueno, hay que reivindicar, digamos, la discusión de este tema. ¿Cuál es, justamente te iba a consultar eso, cuál es la importancia en estos tiempos, en esta coyuntura política también, cuál es la importancia de discutir sobre la Constitución del 49 y, bueno, esa reforma que hizo el primer gobierno de Perón? Bueno, principalmente me parece que, digamos, lejos de tener un tono anacrónico, discutir sobre, rediscutir la importancia de la Constitución del 49, lo que nos tiene que interpelar es, principalmente, preceptos en cuanto a los derechos sociales, al rol del Estado en la economía, el rol del Estado en cuanto a cómo debe manejarse el patrimonio de los argentinos y cómo también esto tiene que tener una clave también en sentido latinoamericano. Creemos que, lejos de ser anacrónico, creo que deberíamos rediscutir y repensar cómo podemos esos preceptos traerlos al presente, sobre todo cuando entendemos que, por ejemplo, el mercado de trabajo hoy no es el mismo que durante la época del peronismo, pero es necesario cumplimentar con aquellas personas que hoy se encuentran en modeles de trabajo muy distintas al modelo de trabajador industrial de la época del peronismo. Asimismo, también creemos que es necesario rediscutir cuál es el rol del Estado en el manejo de los recursos naturales. Y bueno, infinidad de cuestiones que me parece importante traerlo como un antecedente fundamental para, bueno, refundar un pensamiento constitucional argentino, pero bueno, ahora claramente en el siglo XXI. Gracias. 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 Gracias.